Virgilio Hernández, él es el parlamentario andino y con él vamos a dialogar sobre la coyuntura político-electoral que a todos ahora nos tiene abocados para saber un poco cuál será el futuro de nuestro país. Buenos días Virgilio, gracias por estar acá en los micrófonos y en el espacio de Radio La Calle. ¿Nos escuchas? No creo que tenemos todavía buena conexión. Bueno, hasta que tengamos la conexión con Virgilio. Buenos días, buenos días. Ok, ahora sí nos escuchas Virgilio. Buenos días, yo sí les escucho. Ok, tenemos ahí un poco de corte e interferencia. Te damos la bienvenida. Yo les escucho Edison, buenos días. Perfecto, gracias Virgilio, acá también te escuchamos claro. La coyuntura electoral se pone ya a tono e inició la semana anterior, desde el jueves, de manera oficial el proceso electoral. Sin embargo, los binomios electorales empezaron antes de ahora. Los diferentes recorridos, entrevistas y demás, que es propio, digamos, de una pre-campaña electoral. Ahora ya de manera oficial y establecida la fecha para el debate presidencial y también establecidos los parámetros de cuál será la dinámica en este sentido. Y de alguna manera, lo que se conoce ya de algunas encuestadoras, ¿cuál es la lectura de Virgilio Hernández desde la perspectiva del partido al que representas? ¿Ustedes consideran que ganarán en primera vuelta? ¿Cuál es tu lectura? Buenos días. Muy buenos días, Edison. Un gusto estar siempre en Radio La Calle. Yo creo que más que ser una perspectiva nuestra de poder ganar en primera vuelta, yo creo que es una necesidad del país, Edison. Es una urgencia del país, que no puede seguir postergando el enfrentar los grandes y graves problemas que tenemos. Es el país el que requiere salir de este nefasto gobierno, acabar con este gobierno insensible, inepto, incapaz. En este momento vivimos una de las crisis más grandes que hemos tenido en nuestra historia. Sin embargo, tenemos un gobierno que está haciendo recorridos de fin de gestión en Europa, en los Estados Unidos. Entendemos que tiene planteado también otros viajes por el mundo, sin entender la situación que se vive y se enfrenta aquí en el Ecuador. Buen día, Virgilio, Alison, te saluda. Y bueno, pues ahorita estamos en un panorama en donde no existe una Asamblea Nacional. Y yo quisiera que desde tu visión igual nos expliques cuál es la competencia que tiene la Asamblea Nacional y que tiene la Corte Constitucional en materia de decretos de ley. Ahorita el presidente Guillermo Lazo ha emitido diversos decretos de materia económica urgente a la Corte Constitucional. Y si no estoy mal, tú también mandaste un mecanismo para seguir uno de esos decretos en la Corte Constitucional. ¿Cómo es tu lectura de los decretos de ley del presidente Guillermo Lazo a la Corte Constitucional? Lamentablemente, no sé si es un tema de mi internet, con seguridad sí, estoy teniendo una comunicación entrecortada que no me permite comunicarme adecuadamente. Pero sí, entendí bien la pregunta. Mi querido Virgilio, tenemos un problema de conexión. Te sugiero que hagamos algo, si tal vez puedes desconectarte un momento y volverte a conectar para ver si logramos tener una mejor receptabilidad en tu señal. Por favor, hagamos eso, tal vez desconectémonos, volvamos a ingresar a la sesión Zoom y ahí capaz mejora nuestra conexión. Mientras tanto, contarles amigos que lo que plantea Virgilio Hernández dice que no es una perspectiva de que se debe ganar en primera vuelta o se podría ganar en primera vuelta desde el binomio de la Revolución Ciudadana. Dice él que es una necesidad por las condiciones en las que se encuentra hoy el país y por la desolación en la que le ha dejado el gobierno Lenín Moreno y Guillermo Lazo. Capaz muchos pueden coincidir con la visión de Virgilio Hernández, capaz otros la discutirán. Pero sin duda alguna, la realidad de esta, 6 millones de personas en el desempleo, un sistema de salud que no da abasto para las necesidades básicas y urgentes de la ciudadanía, un sistema educativo que en infraestructura deja mucho que desear. En Guayaquil, más de 300 unidades educativas no pudieron iniciar clases por falta de agua, por temas de infraestructura que no daban abasto ni las garantías necesarias para que los alumnos puedan asistir a su sistema de clase, a su sistema educativo. No se diga del sistema de las carreteras, del sistema vial está totalmente destruido. Pero claro, el presidente Guillermo Lazo está por Bruselas, irá luego a Madrid y después a Nueva York, según él, porque ha hecho muy bien las cosas y ahora se va a tomar un descanso porque dice que en el 2025 quiere volver con todos los medios. Estamos ya, mi querido Virgilio, ahí tal vez nos escuchas. Yo lo escucho perfectamente, Edis. Perfecto, ahí sí la receptabilidad es mucho más clara. Gracias nuevamente por conectarte. Alison, te hacía una pregunta, retomemos esa pregunta para que la puedas contestar. A ver, decía que los proyectos de decreto ley están previstos en la Constitución de la República, pero efectivamente tiene que garantizarse que exista urgencia de esos proyectos. Ya la Corte Constitucional le señaló que en lo relacionado a las zonas francas, en las que presenté también un amicus curiae, este no era un proyecto urgente y sobre todo, ¿qué es lo que establecía en ese proyecto de ley de decreto urgente? Que se les otorgaba privilegios a las empresas que ya no necesitaban estar en un territorio especial, sino cualquier empresa podía mañana decir yo quiero el tratamiento de una zona franca y por lo tanto dejar de pagar impuestos 10, 15 años, beneficios hasta por 20 años. Pero en este caso, como dice el dicho popular, la ambición rompe el saco porque el presidente de la República en este proyecto de decreto ley señalaba que si después, una vez cuando se instale la asamblea, se revisa, se deroga, se modifica este proyecto de decreto ley, ya los beneficios que hubiesen sido entregados tendrán que permanecer independientemente de que ese proyecto de decreto ley incluso pueda ser derogado. No importaba si mañana la asamblea derogaba ese proyecto de decreto ley, ya no podía ser cambiado esos beneficios que se habían entregado para 10, 15 años. Entonces, evidentemente, la Corte Constitucional dijo que eso contradecía lo que se había planteado, lo que está escrito en el artículo 148 y por eso no dio paso en este proyecto de decreto ley que también se presentó como un amigo escurial. Ahora ha enviado otros, entiendo uno relacionado con el tema de la reestructuración de las deudas con el Banco del Pacífico y otro relacionado también con el tema societario, con el tema de reestructuración también en lo que tiene que ver a compañías. Ahí también espero que en el día de hoy presentaré un amigo escurial porque se está atentando a los derechos de los trabajadores. Los derechos de los trabajadores son irrenunciables y no puede ser que ahora, a través de este proyecto de decreto ley, por ejemplo, se quiera poner, cuando hay deudas con los trabajadores, se les quiera plantear que vayan a la cola de los acreedores cuando ellos tienen, ellos tienen, en este caso, prioridad para que se puedan pagar sus haberes. Entonces, ¿qué es lo que está haciendo a través de estos decretos ley? A través de estos decretos ley está buscando, por un lado, satisfacer los intereses de un pequeño grupo de empresas que querían tener el tratamiento de zonas francas y no pagar impuestos, o ahora afectando derechos de los trabajadores para que los trabajadores también, cuando hay una situación de quiebra de una empresa, vayan a la cola de los acreedores para poder cobrar lo que han sido sus haberes, sus sueldos, sus liquidaciones. Esto es absolutamente ilegal, inconstitucional, y por eso también en el día de hoy presentaré una solicitud de amigos curiae, que entiendo será evacuado. Las audiencias serán el jueves y, de esa manera, tratar de frenar estos apetitos de última hora que pretenden beneficiar a un determinado grupo o, en este caso, atentar a los derechos de los trabajadores. Estas son, digamos, medidas emergentes que está buscando el gobierno, y no para el interés general, sino para satisfacer los intereses, la voracidad de esta pequeña élite codiciosa, corrupta e incluso mafiosa, que es la que nos ha gobernado durante estos 26 meses que ha estado al frente el presidente Guillermo Lazo. Y, Virgilio, en este sentido tengo una consulta. ¿Qué criterios existen para calificar a un decreto como económicamente urgente? Porque también tengo entendido que eso también es a criterio del mandatario que puede emitir sus decretos económicos. Sí, efectivamente. Esto es lo que ha señalado también el presidente Guillermo Lazo, que es una prerrogativa de él en establecer la urgencia, ¿sí? Y esto yo creo que de una vez más demuestra que el presidente de la República confunde una prerrogativa, una facultad, una potestad que él tiene, indudablemente, de poder él fundamentar que es una urgencia. Pero eso no le deja de obligar, no le hace que no tenga la obligación de fundamentar. Él confunde una prerrogativa con la fundamentación. Y de acuerdo a lo que dice la Constitución de la República, también todos los actos del poder público tienen que ser fundamentados. Todos los actos del poder público tienen que ser adecuadamente argumentados. Y eso es lo que no se observa por parte del presidente Guillermo Lazo. Él puede definir una situación de urgencia y la situación de urgencia no tiene necesariamente solo que responder a situaciones, digamos, catastróficas, situaciones de inmediatez. Pero tiene que, ahora, ¿por qué esta norma no puede, por ejemplo, esperar dos meses para poder ser debatida a través de la Asamblea Nacional? ¿Por qué tiene que ser en este momento emitir esa norma? ¿Cuál es la urgencia? ¿Qué es lo que pierde el país? ¿Qué es lo que pierden los ciudadanos? ¿Qué es lo que se va a dejar de hacer si no se aprueba esa normativa? ¿Qué compromisos existen? Tiene que fundamentar. Eso es lo que también incluso ha señalado tanto la Corte Constitucional ecuatoriana, la Corte Constitucional colombiana, también ha emitido jurisprudencia respecto de este tema. Que la urgencia tiene que estar argumentada, fundamentada. Y eso es lo que no ha hecho. El presidente cree que porque él dice ya es urgente. Sí, como cuando uno a un hijo pequeño le pregunta ¿por qué hace tanta cosa? Y él dice porque sí o porque no. Porque él dijo no, esto es equivocado. El presidente de la República tiene la prerrogativa de poder declarar algo de urgencia, pero tiene que fundamentar efectivamente las razones que les llevan a considerar que esta situación es emergente. bajo este argumento el presidente es urgente de que sólo él puede calificar urgente. Mañana bien podría proponer reformas penales y decir que son urgentes. Mañana podría proponer reformas a la seguridad social, reformas laborales bajo el tema de que son urgentes como ahora se está tratando de hacer afectando derechos de los trabajadores para cuando haya el cierre de una empresa estos trabajadores también tengan que ir a la cola para poder cobrar sus deudas si es que no llegaron a un acuerdo en un primer momento con el empleador. Entonces, esto es inadmisible efectivamente que suceda y esto es lo que el presidente de la República confunde. Él confunde una potestad que él tiene de poder declarar algo de urgencia con la obligación que también tiene de fundamentar este pedido de por qué un proyecto tiene que ser considerado de urgencia económica. Ocho de la mañana con diecinueve minutos amigos y seguimos aquí hablando con Virgilio Hernández sobre la coyuntura electoral. Y bueno, Virgilio, ya pasándonos a otro tema, tenemos ahorita no tenemos prácticamente una asamblea nacional. En noviembre cuando ya se designen los nuevos asambleístas, ¿cuál es de tu visión? ¿Cuál es el papel y cuáles son las tareas principales que debe tener la asamblea nacional, tomando en cuenta que sólo van a tener un año y medio de periodo? A ver, Alison, primero yo creo que es importante poder establecer cuál es el tiempo en el que tienen que posesionarse los legisladores, porque las elecciones para los legisladores y espero que para la elección presidencial también, por el bien del país, espero que todo concluya el 20 de agosto en una sola vuelta, pero digamos más allá de esto de que espero que efectivamente el periodo electoral termine el 20 de agosto, el Ecuador no puede seguir postergando sus problemas, no puede seguir en la incertidumbre que es propia de un proceso electoral, es deseable que el 20 de agosto termine en general el proceso electoral, pero vamos a un tema vamos a un primer aspecto de reflexión que es el de la posesión, ¿cuándo tienen que posesionarse estos legisladores? porque ya se da por hecho de que estos legisladores deben posesionarse en noviembre, que es de alguna manera el calendario que también ha puesto el Consejo Nacional Electoral, pero ¿qué es lo que no se puede olvidar, Alison? Que primero, ahora se cambió el método a través del cual se designa a los legisladores, se cambió la fórmula de Dejón a Webster, lo cual provoca un gran fraccionamiento en la asamblea, hace más difícil la constitución de mayorías, pero adicionalmente ahora se elige en lista cerrada, por lo tanto, las reclamaciones que existen, las impugnaciones que existen de los resultados es menor, de tal manera que creo yo que los resultados de asambleístas, si se hacen el 20 de agosto, máximo hasta la primera semana de septiembre, ya tendrán que estar estos resultados proclamados, y como vuelvo a señalar, hay menos impugnaciones, porque ahora las votaciones son en lista, son en plancha, no hay estas dudas de a qué persona le corresponde, puesto que ahora se determina a qué movimiento y en qué movimiento se entrega en el orden que los movimientos colocaron a sus candidatos, de tal forma que creería yo que ya los resultados proclamados por el Consejo Nacional Electoral deberían estar máximo, digamos, en la primera semana de septiembre, y si es así, la ley orgánica de la función legislativa, si no me equivoco, el artículo 32 de la ley orgánica de la función legislativa, dice que la asamblea debe posesionarse 15 días después de que hayan sido proclamados los resultados para la asamblea, de tal manera que hay que exigirle al Consejo Nacional Electoral que pueda actuar con prontitud respecto de la elección de asambleístas y estos asambleístas bien podrían estar posesionados antes de que concluya el mes de septiembre, eso es lo que sería deseable para el país, más allá de que vuelvo a repetir que lo que esperaríamos, no sólo como movimiento político, no sólo como Revolución Ciudadana, esperaríamos como Ecuador que pueda definirse la elección en primera vuelta, que el 20 de agosto pueda haber un binomio triunfador, evidentemente, yo voy a decir que espero que ese binomio sea el de Luisa González y Andrés Arauz que puedan ganar en la primera vuelta para que desde el siguiente día se puedan poner manos a la obra para empezar el proceso de reconstrucción de la patria y empezar a enfrentar los grandes y graves problemas que no pueden ser solucionados en 100 minutos, en 100 días o peor, como ha dicho el candidato. Bueno, tenemos un pequeño problema de conexión. Virgilio, ¿me escucha? ¿Se desconectó Jaimito? Nos quedamos sin internet. No, es que justo estábamos hablando. ¿Pero él también se ha conectado? Bueno, amigos, hemos tenido un pequeño problema de conexión aquí en Radio de la calle. Virgilio, ¿me escucha? Le escucho, Alison. También sí, tuvimos problema de conexión. No sé si es internet, el suyo. Este día ha estado fatal. Creo que es el de ambos, la verdad. Bueno, Virgilio, hablábamos de este tema de la Asamblea Nacional y justamente aquí hay muchas cosas pendientes, ¿no? Y la Asamblea Nacional tiene la potestad de derogar esos decretos que ha emitido el presidente Guillermo Lazo durante este lapso de tiempo. Sí, así lo señala el artículo 148 de la Constitución que la Asamblea Nacional una vez que se instale puede revisar, puede modificar, puede derogar los proyectos de decreto ley que se hayan emitido por parte del presidente Guillermo Lazo. Precisamente por eso es que el de las zonas francas la Corte Constitucional le negó porque el presidente pretendía que los beneficios que se entreguen a las empresas puedan subsistir así se derogue la ley ¿no? Cuando la Constitución señala y cuando la Constitución perdón señala que estos proyectos de decreto ley pueden ser revisados modificados por la siguiente Asamblea que como digo podría estar debería estar posesionada máximo hasta finales de septiembre no tiene sentido pensar que puedan recién posesionarse en noviembre cuando la ley orgánica la función legislativa señala que deben posesionarse quince días después de proclamados los resultados y espero yo que hasta la primera semana de septiembre máximo puedan estar proclamados efectivamente los resultados para la Asamblea. Y Virgilio aquí me nace una duda ¿qué de diferencia tiene el análisis que hace la Asamblea a los proyectos de ley emitidos por el presidente Guillermo Lazo y el análisis que hace la Corte Constitucional? ¿Cuál es la diferencia entre ambos? Bueno la Corte Constitucional básicamente lo que hace es revisar la constitucionalidad es decir que alguna de esas normas que están planteados en los decretos ley no afecte a lo que está dispuesto en la Constitución a los derechos a las garantías constitucionales que no afecte a la estructura de la Constitución y a la estructura del Estado eso es lo que hace la Corte Constitucional hace una revisión de constitucionalidad en cambio en el debate parlamentario a más también de hacer un análisis juzgar lo que considera que es inconstitucional también es la obligación hacer ese análisis de parte de los asambleístas también juzga que es conveniente o no para el país si es conveniente o no para el Ecuador para la mayoría de los ecuatorianos de tal forma que el debate es más profundo el debate no solo se se conscribe a los temas de la legalidad a los temas de la constitucionalidad sino también a la conveniencia en el debate parlamentario tiene que ponerse de relieve cuál es el interés a qué sector beneficia a qué intereses beneficia si esto es parte del debate parlamentario por lo tanto es una discusión más amplia más extensa no solo tiene que ver con los temas de constitucionalidad de legalidad sino también de conveniencia de pertinencia de cuáles son los intereses que va a cumplir esa determinada ley y eso es lo que se está queriendo evitar que algunas de estos beneficios que se quiere otorgar a una pequeña élite no sean suficientemente debatidos no sean suficientemente discutidos a través de este mecanismo de enviar proyectos de decreto ley a un gobierno que hay que decir la realidad no le importa lo que está pasando no le importa la crisis de seguridad no le importa lo que aquí vivimos ahora mismo un gobierno que desde hace semanas ya está en una gira de despedida aprovechando las mieles del poder hasta el último día se fue a Galápagos con todo su gabinete mientras en Galápagos la gente protestaba por la falta de abastecimiento el fue con el embajador norteamericano estuvieron en lugares exclusivos en Galápagos sin atender ni entender los reclamos de los pobladores de Galápagos ahora en gira por Europa por los Estados Unidos después ahí también los ecuatorianos que están reaccionan porque saben que precisamente quien va a estar ya en este momento es un presidente saliente y un presidente sobre todo que nunca supo interpretar el sentido de los ecuatorianos y tampoco tuvo una política internacional coherente por eso está siendo rechazado en cada lugar al que llega el presidente Guillermo Lazo de tal manera que lo que uno puede ver es que hay un gobierno insensible que hasta el último día quiere gozar de las mieles del poder quiere generar beneficios para esta pequeña élite y no le importan los grandes problemas que tiene el país ok son las 8 de la mañana con 29 minutos nos alargamos un poquito por los problemas de conexión a veces esto nos pasa una mala jugada en todo caso Virgilio para la próxima ojalá podamos tenerte ya acá en los estudios de Radio La Calle para evitar estos impases igual quiero agradecerte por la paciencia y por el entendimiento a veces tu señal la nuestra no sabemos eso también en algún momento ojalá el próximo gobierno pueda regular y exigir a las operadoras que tengamos un excelente servicio un servicio de calidad porque pagamos por eso gracias mi querido Virgilio un fuerte abrazo siempre un gusto y la próxima vez estaré con seguridad en la cabina para evitar estas dificultades acá te regalaremos un vasito de agua y una rica tacita de estrato bodega de café un fuerte abrazo Virgilio gracias bueno voy por ese café entonces muchas gracias perfecto